Hola Walter, buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto como siempre. ¿Cómo están ustedes? Bien, 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 Rodolfo. A ver, ¿tenemos actualidad para lo que ha pasado este fin de semana? Sí, tenemos informaciones del ámbito policial. Esperá que pongo el cronómetro. No me gustaría excederme en el tiempo concedido. No hay problema. Vamos a... Vamos a... Vamos a laburar un rato. Bueno, hay información variada. Tenemos una información del ámbito policial. El sábado fue un día con varias cuestiones que a lo mejor tenemos tiempo para reflejar aquí. Una persona se encontró dentro de su casa con dos individuos. No se pudo establecer cuál era el móvil, no se conocen detalles. Pero Juan Manuel Cisneros llegó a su domicilio de calle 17 y 34 el sábado a eso de las 10 de la mañana y encontró a dos personas dentro de su propiedad. Al sorprenderlos se trenzó en lucha con los dos, se generó ahí un forcejeo hasta que los delincuentes se dieron a la fuga, tomaron hacia el norte, hacia las vías del ferrocarril, donde se perdieron de vista. Cisneros alertó a la policía que rápidamente se abocó a la búsqueda y en inmediaciones de calles 42 y 127 detectaron a dos personas con similares características a las descriptas por Cisneros en el llamado telefónico. La policía les dio la voz de alto que no acataron y los dos sujetos trataron de escapar. Sin embargo, en efectiva persecución, los policías lograron la aprehensión de un hombre de 24 años en cercanías de calle 46 y 130, no hay mayores detalles, pero sí se sabe que hay una causa caratulada, amenazas, lesiones, violación de domicilio y resistencia a la autoridad. No se sabe si estaban cometiendo algún ilícito, solamente invasión de la propiedad hasta el momento. Exactamente. Aparentemente ha habido algunas otras cuestiones, la violación de domicilio es un delito, se le atribuyen lesiones por ese forcejeo que mantuvieron con la víctima, ahí aparentemente hubo amenazas verbales y también resistencia a la autoridad, en tanto no acataron la voz de alto, pero no se pudo establecer cuál era el motivo de su ingreso, aunque naturalmente nadie tiene derecho a ingresar a vivienda. Rodolfo, ¿tenés el horario de este hecho? ¿A qué hora fue que encontró a estas personas? El sábado a las 10 de la mañana, Walter. Ah, ah, mira vos. A las 10 de la mañana, es un horario medio raro. Sí, es raro, sí, porque por allí hubiera sido de noche, ¿no? Pero bueno, esto es lo que sucedía con respecto a lo que estabas obviamente comentando. ¿Qué más tenemos, Rodolfo? El viernes, Juan Manuel Tobar comprobó que había sufrido un robo en sus acoplados, dos acoplados que estaban en la playa de estacionamiento de camiones, en Ruta 8 y Boulevard 50. Tobar tiene dos acoplados allí, uno marca Salto, otro marca Germán. Cuando fue el viernes, comprobó que autores ignorados le habían cortado los cables de la instalación eléctrica y le robaron algo más de 10 metros de cable. También la pasó mal el sábado una mujer, Mónica Papaolo, iba en su bicicleta el sábado a eso de las 9 de la noche, iba en bicicleta con la cartera en el canasto, esta conducta tan habitual, tan común, una persona va en la bicicleta y en el canasto lleva la cartera. Al llegar a calle 52, entre 24 y 25, la mujer frena la bicicleta, apoya el pie en la vereda y una motocicleta se le pone a la par y el conductor, con un certero manotazo, le arrebata la cartera. La mujer llevaba lo que se lleva en una cartera. Llaves, dinero en efectivo, unos 700 pesos, documentación personal, un teléfono celular marca Motorola J7, con funda roja, algunos medicamentos y algunas otras pertenencias, todas las cosas que uno lleva, una mujer básicamente, lleva la cartera, cosas de valor, 700 pesos, el celular, no sé si te mencioné un par de anteojos de sol. Bueno, Mónica Papaolo sufrió este arrebato, no le dio tiempo a nada. Ella estaba estacionando la bicicleta, se iba a bajar, en ese instante el motocicleta, prácticamente la mujer ni lo vio. Increíble, ¿no? Vio que la moto iba por calle 52 y en 25 dobló en contramano y se perdió de vista. Qué bárbaro, ¿no? Parece el conurbano bonaerense un hecho de estas características, ¿no? Sí, y el daño... ¿Eh? Claro. Digámosle a la gente que tenemos un pequeño delay de milésimas de segundo, pero que nos impide un diálogo más fluido, ¿no? Rodolfo, cuando vos recién estabas comentando acerca de los acoplados o camión que habían sustraído los cables, ¿no?, que habían robado, creo que hubo más, en este caso, por la información que me llegaba hace un ratito, más camiones que fueron, en este caso, víctimas de robo. A lo mejor no están denunciados, por lo que tengo... Digo yo, ¿no? En la playa de... Sí, yo... Claro. Está bien. Bien, nosotros comentamos acá los hechos de los que estamos informados. Claro, tal cual. Seguramente ocurren otros hechos que nosotros no conocemos. Exactamente, exactamente. Vos decís robos en camiones, Guantan. Sí, no, no, pero me hacían mención a eso, de que fueron más, pero a lo mejor no están denunciados. A eso voy, Rodolfo. Por así uno se basa con la información oficial. La información oficial, claro. Eventualmente, si algún televidente tiene la amabilidad de aportarnos más datos, a lo mejor podemos conseguir más información. Tal cual. Se pueden decirlo para reiterar esto que hemos dicho tantas veces, ¿no? No es que esto es todo lo que ocurrió. No. Es todo lo que nosotros sabemos que ocurrió. Exacto, exactamente. Puede haber más cosas y está bueno también que por allí podamos tener este ida y vuelta con la gente, ¿no? Que por allí nos mande un mensaje, nos mande por teléfono y demás, ¿no? ¿Qué más tenemos, Rodolfo? Sí. Sí, digo, nos pasan algún dato, nos aportan en qué lugar ocurrió, el apellido de la víctima, algún pequeño dato que nos permita indagar en las fuentes habituales que nos proporcionan información. Exactamente. ¿Hay algo más? Sí, alguna otra cosita. Uh, ya me pasé ocho minutos. No, no importa, dale, dale. Bueno, quiero decir que dañaron el cerco eléctrico de un domicilio. Axel Forgiono está construyendo en calle 129 entre 43 y 44. Este predio tiene tapial perimetral de dos metros de altura y también tenía colocado un cerco eléctrico que estaba sin funcionar, pero precisamente con la pretensión de que no entraran ladrones. Claro. Antes de que lo pudiera poner en funcionamiento, gente de mal vivir provocó daños en este cerco eléctrico en esta vivienda de calle 129 entre 43 y 44. ¿Se lo llevaron? No, no, simplemente causaron daños, destruyeron buena parte de este cerco eléctrico. Bien, bien. Si te parece, te completo con un accidente, nada grave, dale, dale. Pero Juana Miglioria a eso de las 9 de la mañana circulaba en bicicleta por calle 21 entre 43 y 44 cuando una persona que se encontraba en el asiento del conductor de un auto estacionado, presumiblemente la conductora, abrió imprevistamente la puerta, la ciclista no pudo evitar la colisión y cayó al suelo, sufrió algunas lesiones menores, sufrió algunos golpes, como es fácil imaginar. Esto ocurrió en calle 21 entre 43 y 44 y el vehículo era una camioneta Renault Duster y la mujer que conducía el vehículo, aparentemente, el vehículo estaba estacionado, estaría identificada. Bueno, esta es la información entonces, Rodolfo, hasta el momento, por supuesto. Hasta el momento, por supuesto, seguramente volveremos a encontrarnos en algún momento con algo más de la información de la crónica policial. Gracias.